Vamos a ver cómo jugamos a Chupacabra. Dentro de esta supercaja encontraremos lo siguiente. La friolera de 24 dados, unas reglas, un token y lo demás aire. Vamos a ver cómo son estos dados. Este es todo el contenido de Chupacabra. Como os decía anteriormente, tenemos 24 dados, un token para saber quién es el jugador inicial en esa ronda y la chuleta para que sepáis las equivalencias entre Chupacabras y animales. Estos dados tendrán diferentes caras, las pongo aquí para que lo veáis mejor, que serán pollos, cabras, toros y Chupacabras. Chupacabras es un juego de 2 a 4 jugadores con una duración aproximada de unos 5 a 10 minutos. Como mucho, depende de la suerte que tengáis en los dados, en la que los jugadores dispondrán de un número de dados, que son 6, los lanzarán y deberán ir robando los rebaños de los demás jugadores. Poco a poco los jugadores irán robando más y más dados hasta que un jugador consiga llevarse todos los dados. El jugador que consiga tenerlos todos será el ganador. ¿Cómo vamos a robar los dados de los demás jugadores? Lo que tendremos que hacer es lanzar nuestros dados y obtener estas caritas de Chupacabra. Estos Chupacabras se podrán comer los animales que tengan nuestros rivales, pero hay unas equivalencias. Las equivalencias son las siguientes. Entonces, un Chupacabras puede comerse dos dados de pollo, de estas gallinas, estos pollos de aquí. También hay una cara del dado que tiene directamente dos pollos. Así que un Chupacabras podría comerse dos dados así. También podría comerse un dado de estos. Un solo Chupacabras se puede comer a una cabra, que es esta cara de aquí. Pero para comerse a un toro, como son más grandes, lo que necesitaremos serán dos Chupacabras. Así que al final, esta es la equivalencia del juego. Un Chupacabras se puede comer o dos pollos, un dado de dos pollos, o una cabra, o dos Chupacabras se comerían un toro. La gracia está en que te tienes que comer todo el rebaño. No puedes separar un rebaño. Así que si nuestro rival, por ejemplo, tiene cuatro pollos, nosotros con un solo Chupacabras no podríamos cogerle estos dos dados. Debemos coger todo el rebaño. Así que para poder llevarnos esto de aquí, deberíamos tener al menos dos Chupacabras. Lo mismo pasa con las cabras. Imaginemos que hay tres cabras. Necesitaríamos tener tres Chupacabras para poder robar todo el rebaño. Y a los toros, ni os digo, los toros son los más difíciles de conseguir. Entonces, una vez visto esto, vamos a montar un pequeño setup y vemos mejor cómo se juega. Para preparar el setup, de Chupacabras es tan fácil como dar seis dados a cada jugador y ya estamos listos para jugar. Escogemos un jugador inicial, por ejemplo yo, y todos los jugadores, a ver, lanzarían sus dados. Todos, ¿vale? En este momento miraremos y yo os aconsejaría que separaseis bien los animales en rebaños. Esto facilitará el juego, para que sea un poquito más rápido y los demás jugadores puedan ver mejor lo que tenéis. Ir con cuidado porque hay gente que acaba mezclando el toro y la cabra. Algunos lo hacen queriendo y otros sin querer. Ahora, yo soy jugador inicial y miraré cuántos Chupacabras tengo. En este caso tengo un solo Chupacabras. Voy a mirar qué tienen mis rivales. Dos cabras, dos toros, un pollo y un Chupacabra, una cabra, cuatro pollos, un toro y un Chupacabra. Así que puedo decidir a quién le quiero robar. Le puedo robar un pollo a él o le puedo robar una cabra a este otro jugador. Así que, por ejemplo, cogeré esta cabra de aquí. Estas que acabamos de robar las dejaremos aparte. No nos la pueden quitar durante este turno. El siguiente jugador mirará y verá que a este no le puede robar nada. A mí tampoco, así que se queda sin robar. El siguiente jugador, este de aquí, le puede robar un pollo a este de aquí. Se lo cogerá. Una vez hayamos repartido los dados, ya sí que los podemos unir con los que tenemos. Pasamos el token inicial al siguiente jugador y volveríamos a lanzar otra vez todo simultáneamente. A veces salen más, a veces salen menos Chupacabras. Y volveríamos a hacer lo mismo. Dos cabras, un toro, un pollo, tres pollos, tres Chupacabras. Y yo tengo aquí dos, tres y cuatro cabras. Empezar este jugador y ve que a este no le puede robar los tres pollos porque le faltaría un Chupacabras. Así que intenta robarme a mí, que tampoco, porque tengo tres. El siguiente jugador, que sería este de aquí, tiene tres. Este puede decidir que quiere robar. Por ejemplo, podría robar dos cabras de este de aquí, con dos Chupacabras, y no hacer nada con este, o robarle el otro pollo y desplumarlo. Como veis, este jugador ya solo queda en dos lados. Me toca a mí, a mí no me ha dejado opción de robar nada, así que ya estaríamos. Pasamos a este jugador. Como veis, este jugador ya casi está fuera del juego. Una vez que te quedas sin dado, estás fuera del juego. Hay una variante que os la explicaré ahora, que es bastante graciosa, y os recomendaría jugar después de unas cuantas partidas. Este lanzaría, lanzaría, lanzaría. Vale, separamos. Cabras, ovejas, pollos, pollos. Este tiene dos Chupacabras. Así que decidirá, y por ejemplo, va a decidir robarme, o a este mismo le va a robar ya los pollos. Tiene tres pollos. Recordamos que los Chupacabras cada uno puede robar dos, así que esto lo puede robar sin problemas. Lo roba, y ya solo quedaríamos nosotros dos. Este jugador queda eliminado. Me pasa mil tokens, ¿vale? Y el juego proseguiría de este mismo modo. Lanzaríamos, tiraríamos, miraríamos, ¿vale? Y nos iríamos robando hasta que uno consiguiese todos los datos, y este sería el ganador. La variante que os comentaba se llama Chupacabra Loco. La verdad que es una variante bastante buena, y que hace que el juego se alargue un poquito más, pero también la gente se divierta. ¿De qué va el Chupacabra Loco? Como he visto en una tirada anterior, este jugador solo tenía dos dados. Como veis, este lo tiene bastante difícil para poder robar los dados de los demás jugadores. Así que el Chupacabra Loco lo que hace es que, cuando un jugador tiene tres, dos o un dado, si todos esos dados son Chupacabras, le permitirá robar el rebaño más grande, de un rebaño completo del jugador que él quiera. Así que imaginemos que este jugador, con los dos daditos que le quedaban, saca dos Chupacabras, este tiene aquí un montón de cabras, dos pollos, así, y él podría decidir robarse todas estas cabras, ¿vale? En este caso, como es la regla del Chupacabra Loco, no tendríamos que hacer ninguna equivalencia entre Chupacabras y animales, así que podría ir directamente y robar todo. Como veis, ahora él me robaría a mí, yo le podría robar los pollos, ¿vale? Y de estar casi fuera de la partida, porque no le quedaban dados, ahora es el jugador que tiene más. Y esta variante, la verdad, es que no le gusta mucho, pero también hace que las partidas se la haré un poquito más. El juego, como veis, no tiene mucho más misterio, ¿vale? El juego tiene más aire en la caja que dificultad. Pero a nosotros nos hace bastante gracia, sobre todo cuando estás la partida muy apretada, te estás jugando uno contra uno, tú lanzas y no te sale ningún Chupacabras, y en cambio a tu rival ves que le salen un montón. Veis cómo se empieza a reír, y sabéis que estáis bastante fastidiados. En este juego no os puedo dar consejos, la verdad, porque habéis visto que es todo suerte, simplemente mirar un poquito como los dados son al descubierto y veis que tiene cada jugador, mirar bien a quién os vale más la pena robar, ya habéis visto que a veces, en lugar de robarle a este de aquí, y este le roba el del lado, y este me roba a mí, si lo hacéis bien, a lo mejor vosotros podéis robarle al del lado, este se queda sin posibilidad, este también, y vosotros salís ganando. Hay muchas rondas que pasa eso, que cada uno se roba un dado al otro, y volvéis a tener seis dados cada uno, y estáis igual que al inicio, no pasa nada, ¿vale? Pero intentad mirar bien cuál sería vuestra mejor opción si robáis. No tengáis piedad de vuestros rivales, si tenéis que eliminarlo, lo elimináis, cuantos más dados tengáis, muchísimo mejor. El Chupacabra loco gana mucho el juego, y os digo que es muy divertido, pero tiene esa contrapartida, ¿no? Que se puede alargar un poquito las partidas. Una cosa sí que os puedo decir, el juego en principio es para cuatro. Los jugadores serían seis dados para cada uno, pero si queréis meter a más gente, pues es tan fácil como, pues en lugar de dar seis dados a cada uno, pues os dais cuatro, por ejemplo, ¿vale? Empezáis con cuatro, y tenéis un juego de seis personas. Es mucho más rápido perder, obviamente, porque con cuatro dados es más fácil de que os los roben, pero al menos el juego se podría ampliar de este modo. Ya os digo, algo circunstancial, si tenéis un jugador más o dos, y queréis que no se quede mirando la partida, o hacéis un rey de la colina, como es muy rápido, pues el primero que pierde la siguiente partida no juega, ¿vale? Eso es ya como queráis gestionarlo. En mi opinión, es un juego, ya os digo, súper rápido, súper tonto, la caja para mí es demasiado grande, es chula, pero es muy grande, creo que hay una versión que es como el dado zombies, ¿vale? Es en un cubilete, yo lo tengo en una bolsita de estas de fieltro, ¿vale? Lo llevo encima y ya lo demás me sobra, las reglas ni las necesitáis, el token este, más que nada para marcar y no volveros locos de quién es el jugador inicia, y en principio los daditos son luminiscentes, ¿vale? Si los pones un rato a la luz, pues deberían brillar a oscuridad, pero estos ya son un poco antiguos, y creo que la luminiscencia se ha perdido con el paso de los años. Y nada, si os gustan estos juegos de dados pequeñitos, en los que hay bastante puteo entre amigos y bastante rencor, pues Chupacabra es un juego para vosotros, igual que lo era el Chuludice. Si os ha gustado el vídeo, dadle like.